Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a continuar con esta trilogía de la dramaturgia de los grandes dramaturgos griegos. Comenzamos con Esquilo, ahora continuamos con Sófocles. Sófocles nació en Colono, el menos 496 a.C. y falleció en Atenas en el 406 a.C., lo que me da a mí un cálculo de 90 años de vida. Poeta, trágico, griego, autor de obras como Antígona y Edipo Rey, se sitúan junto con Esquilo y Eurípides entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. De toda su producción literaria, sólo se conservan siete tragedias completas, que son de importancia capital para el género. Las principales fuentes de las que proceden sus datos biográficos son la vida de Sófocles, escrita por un anónimo en el siglo I, y fragmentos dispersos que se pueden encontrar en las obras de Plutarco, Ateneo, Aristóteles, entre otros autores que hacen referencia a nuestro dramaturgo universal Sófocles. Como decimos, nació en Colono, una aldea cercana a la ciudad de Atenas. En este año del 496 a.C., era hijo Sófocles de Sófilo, un fabricante de armas. Uno de sus maestros fue Lampro, que lo instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira. A los 16 años estaba al frente del coro que celebró con un peán la victoria de la batalla de Salamina, en la que también participó Esquilo como combatiente y que se libró en el año 480 a.C., el mismo año en que nació Eurípides, nuestro tercer dramaturgo, que a continuación hablaremos de él en el próximo programa, ¿verdad? Poco después del menos 460, se casó Sófocles con Nicóstrata, con quien tuvo un hijo, Iofonte, que se dedicó también a la tragedia. Ya con 50 años, Sófocles se enamoró de una meretriz, teóride decisión. Con ella tuvo al hijo Aristón, que a su vez fue padre de Sófocles el joven, por quien Sófocles sentía gran estima y que llegó a ser también escritor de tragedias. Sófocles participó activamente en la vida política de Atenas. En el menos 443 o el 442 fue el etómano, cargo que desempeñaba la persona dedicada a administrar el tesoro de la Liga de Delos. Gracias en parte al éxito de su obra Antígona, representada en el menos 442, fue elegido Estratego, cargo que desempeñó por primera vez en la Guerra de Samos, bajo la autoridad de Pericles. Es posible que Sófocles también fuera Estratego en el conflicto contra los habitantes de Anea en el 428. Desde el 413 al 411 perteneció al Consejo de los Diez Próbulos, formado en Atenas tras el fracaso de la expedición a Sicilia. Todos estos datos pueden consultarse en la red, que hay abundantísima material sobre Sófocles, tanto en español como en inglés muchísimo más. Sófocles participó por primera vez de las grandes Dionisias en el menos 468, ocasión en la que venció a Esquilo. Esto también lo dijimos en la nota biográfica sobre Esquilo. Dionisias es el nombre dado en Grecia a los festivales en honor del dios Dioniso, que incluían representaciones dramáticas. En Ática se celebraba dos festivales anuales con ese nombre, las Dionisias Rurales o Rústicas, en el mes de Poseidón, o sea, diciembre, cuya procesión imitó memorablemente Aristófanes en las Acarnienses. Y también las Grandes Dionisias o Dionisias urbanas, en Atenas se celebraban en el mes de Elafebolión, marzo. El nombre de Grandes Dionisias se debe a la importancia de esta fiesta. Este último festival fue instituido, o en todo caso engrandecido, en el menos 534, por el tirano Pisístrato, que trajo el culto a Atenea desde Eleuteras, en el límite entre Ática y Beosia, al norte de Eleusis. La imagen del dios fue situada en el antiguo templo de Dioniso, frente al recinto del teatro. En la mitología griega, Dioniso es uno de los considerados dioses olímpicos. Es el dios de la fertilidad y el vino, hijo de Zeus y Sémele, nieto de Armonía y bisnieto de Afrodita. Sin embargo, otras versiones afirman que era hijo de Zeus y Perséfone. Dioniso era inspirador del éxtasis. Es un personaje importante en la mitología griega. Es el dios patrón de la agricultura y el teatro. Y también es conocido como el libertador, el euterio, liberando a uno de su ser normal mediante el éxtasis o el vino. En total, Sófocles compitió en 30 concursos de las fiestas Dionisias y venció en 18 de ellos. Además, venció seis veces en las leneas. De toda su producción literaria, sólo se conservan siete tragedias completas. Vamos a avanzar, que hay mucho por ver. Fue amigo de Heródoto, a quien dedicó una oda de la que sólo se conserva un breve fragmento. Se cuenta que, tras la muerte de Eurípides, que ocurrió escasos meses antes de la suya propia, Sófocles, en homenaje, presentó en el teatro al coro enlutado y sin corona. Murió, como decimos Sófocles, en el 406 o el 405 a.C. Poco después de su muerte, Frínico, en la obra Las Musas, le dedicó un elogio que dice así. Bienaventurado Sófocles, que después de una larga vida, murió como un hombre feliz e ingenioso. Hizo muchas hermosas tragedias. Tuvo un fin agradable y sin dolor alguno. Tras su muerte, Sófocles fue venerado como si fuera un eurue, con el nombre de Dexio. En los museos vaticanos se conserva una copia de una estatua del siglo IV que lo representa. Vamos a leer de Sófocles, citado de un hermoso libro que encontré de las siete tragedias de Sófocles. Ayac, Electra, Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígona, Las Traquiñas y Filoctetes. Vamos a leer un fragmento de Filoctetes traducido por José Alemán Bolufer o Bolufer en De Madrid, librería de los sucesores de Hernando Calle del Águila del Arenal, número 2, 1921. Este hermoso libro que encontré. Vamos a leer una hermosa biografía que encontré de José Alemán y Bolufer, nacido en Cullera, el 1 de junio de 1866 y fallecido en Madrid el 26 de octubre de 1934. Filólogo, helenista, lexicógrafo y traductor español. Nació en una familia de campesinos de Cullera, en Valencia, junto a la desembocadura del río Júcar, en el mar Mediterráneo, a 38 kilómetros de la capital de Valencia. Durante el servicio militar de dos años, estudió tres años de filosofía y letras en la Universidad de Barcelona, donde con posterioridad realizó varios cursos de doctorado. En 1890, obtuvo la reválida de ese título de grado en Madrid, con una tesis titulada Las Ideas Religiosas, Políticas y Morales de Geno Fonte. Se casó en 1890 con Dolores Elfa Adán, con quien tuvo 14 hijos. Se presentó en 1891 a un concurso para obtener la Cátedra de Idioma Griego en la Universidad de Granada. Tuvo como opositores a Ángel Ganybet y Miguel de Unamuno, ambos jóvenes que se habían hecho amigos mientras pasaron todo el invierno estudiando griego para acceder a esas cátedras. Unamuno conseguiría el mismo puesto en la Universidad de Salamanca. Y como Ángel Ganybet ya tenía una merecida fama por sus escritos políticos y además era de la propia ciudad de Granada, el tribunal le concedió la cátedra a él, aduciendo que si bien no sabía mucho griego, sería capaz de aprenderlo. Ahí no se quedó José Alemáin, nuestro traductor. Declaró incompetente al tribunal y lo recusó. El nuevo tribunal estuvo presidido por Juan Valera, Marcelino Menéndez Pelayo, y la reina María Cristina y Ramón Menéndez Pidal. Nada menos el nuevo tribunal para nuestro opositor y traductor José Alemáin y Bolufe. Al comenzar la oposición se suscitó una anécdota curiosa. Alemáin venía vestido de soldado, ya que en ese tiempo estaba haciendo el servicio militar y no tenía ropa mejor. Al presidir su alteza el tribunal, era obligatorio ir de etiqueta, por lo tanto no lo dejaban pasar a Alemáin y con la consiguiente rechifla de los asistentes y sobre todo de los otros opositores. Alemáin hizo pasar a su majestad una nota mediante el Ujier diciendo que no lo dejaban pasar por ir vestido de soldado. Al recibir la nota, la reina María Cristina, la reina de España, ordenó que lo hicieran pasar inmediatamente, ya que para un caballero español esa era la mejor vestimenta. Cuando comenzó el examen, los ilustres miembros del tribunal comenzaron a hacerles preguntas y él a contestarlas perfectamente. Además, él mismo empezó a preguntar al tribunal. Los tres filólogos se levantaron y dijeron que no podían contestarle porque él sabía más griego que ellos. Le dieron la cátedra de griego y la reina le concedió el título de caballero cubierto ante el rey. Esta es una hermosa anécdota de nuestro traductor de esta obra que encontré en la red fotografiada primorosamente tragedias de Sófocles traducidas al castellano del griego por José Alemán Bolufer, Madrid, 1921. De aquí vamos a... es seleccionado un pasaje, solamente un fragmento de la obra de nuestro Sófocles Filoctetes. La tragedia Filoctetes fue representada por primera vez en el festival de las Dionisias del menos 409, donde obtuvo el primer lugar. La historia tiene lugar durante la guerra de Troya, después de los acontecimientos de la Iguíada y antes del saqueo de Troya. En ella se describe el intento de Odiseo y de Neoptólemo de llevar a Filoctetes a Troya desde la isla de Lemnos. El argumento dice así, Odiseo y Neoptólemo llegan a la isla con el propósito de llevar con ellos a Filoctetes al sitio de Troya. Odiseo comunica su plan a Neoptólemo. Este debe fingir que ha reñido con los jefes del ejército griego y está en el camino de vuelta a casa. Debe colmar de insultos a Odiseo y tratar y tratar de apoderarse del famoso arco de Filoctetes, quien una vez Filoctetes una vez recuperado el arco se apresta a disparar sobre Odiseo, pero Neoptólemo lo impide esforzándose de nuevo en convencer a Filoctetes de que los acompañe a esta Troya. Tampoco lo consigue decidiendo aunque de mala gana mantener la promesa de conducir a Filoctetes a Grecia. En ese punto surge Heracles desde el reino de los muertos y revela que el designio de Zeus sobre Filoctetes es que vaya a Troya con Neoptólemo. Filoctetes entonces se somete a la voz de aquel a quien no puede desobedecer. Resulta que a Filoctetes lo habían dejado en su viaje a Troya en esta isla porque estaba herido con una llaga sangrante en el pie y no podía asistir a los a las invocaciones a los dioses con esa herida por lo tanto lo dejaron en esa isla para que se curara pero el arco de Filoctetes era fundamental para obtener la victoria. Filoctetes de Sófocles traducido por José Alemán Bolufer vamos a leer un fragmento los personajes de la tragedia son Ulises Neoptólemo Corvo Filoctetes y un espía que se presenta como Mercader y además Hércules dice así Filoctetes de Sófocles Ulises esta es la orilla de la aislada tierra de Lemnos no pisada de mortales ni habitada en la cual oh Nimio Neoptólemo hijo de Aquiles el padre más valiente que ha habido entre los griegos dejé yo abandonado hace tiempo al hijo del meliense peante cumpliendo el mandato que de hacerlo así me dieron los jefes pues de la llaga que le devoraba le destilaba el pie gota a gota y no nos dejaba celebrar tranquilamente ni las libaciones ni los sacrificios porque con sus fieras maldiciones llenaba todo el campamento vociferando y dando desgarradores lamentos pero estas cosas que necesidad hay de referirlas el momento pues no es para largos discursos no sea que él se entere de que he llegado yo y echemos a perder toda mi habilidad con la que pronto lo engañaremos según creo deber tuyo es ayudarme en lo demás y buscar el sitio en que hay una cavernosa roca de dos bocas dispuesta de tal manera que mientras en invierno proporciona dos asentadas al sol en verano lleva la brisa dulce sueño al pasar por la hora dada caverna y un poco más abajo hacia la izquierda pronto verás una fuente de agua potable si es que todavía persiste acércate cautelosamente y dime con señas si en ese mismo lugar está el hombre o si se halla en otra parte para que oigas las restantes advertencias que yo te expondré con el fin de que procedamos de acuerdo neoptolemo rey ulises para averiguar lo que me mandas no he de ir lejos pues creo que tal como dices es el antro que estoy viendo ulises hacia la parte de arriba o la de abajo pues yo no distingo neoptolemo aquí arriba y de pasos no se oye ningún ruido mira si duerme no sea que se haya echado neoptolemo veo vacía la habitación sin nombre alguno ulises y no hay dentro comodidad alguna que la haga habitable neoptolemo un apelmazado montón de hojas como si en él durmiera alguien y todo lo demás vacío sin que haya nada ahí dentro neoptolemo un vaso de madera obra de algún hombre inhábil y junto a él astillas de las que sirven para encender fuego de él es todo ese menaje que me indicas dice ulises neoptolemo ay ay aquí veo unos andrajos que se están secando llenos de asqueroso pus ulises el hombre habita en estos lugares no hay duda y está no lejos de aquí pues cómo es posible que enfermo ese hombre del pie con esa crónica llaga pueda andar lejos así que o se ha salido a buscarse alimento o ver si en alguna parte encuentra alguna hoja que le calme el dolor a ese que te acompaña envíalo a que lo busque no sea que sin darme yo cuenta caiga sobre mí pues mucho más quisiera él apoderarse de mí que de todos los demás griegos neoptolemo ya se va y vigilará bien la senda tú si algo necesitas manda de nuevo ulises hijo de aquiles para lo que aquí has venido es preciso que demuestres valor no solo no solo con tu brazo sino también que si me oyes algo nuevo que antes no hayas oído te sometas a ello como ayudante mío que eres neoptolemo que más me ordenas ulises a filoctetes es preciso que le engañes con tus razonamientos cuando te pregunte quién eres y de dónde vienes dile que hijo de aquiles esto no has de ocultarlo que navegas hacia tu casa habiendo abandonado el campamento naval de los saqueos quienes tienes rencoroso odio porque después de haberte pedido con súplicas que hicieras el viaje desde tu patria como que tú eras el único recurso que tenían para la toma de troya al llegar a ella no se dignaron darte las armas de aquiles que con justicia pedías sino que se las concedieron a ulises y le dices de mí cuanto quieras hasta las más estupendas infamias de ellas ninguna me apenará pues si no haces esto ocasionarás daño a todos los argivos porque si no te apoderas del arco de este no te va a ser posible destruir la ciudad de dárdano y que yo no pueda pero tú sí mantener con este conversación que le merezca fe y nos dé seguro resultando resultado vas a verlo filo filoctetes engañado están buscando ansiosamente su arco y flechas para la victoria ulises siempre siempre excelente siempre estratega hay que leer tanto esto a la odisea de homero todo hay que leerlo es una maravilla gracias sofocles veinticinco siglos has alimentado el arte la imaginación y has alimentado también sin quererlo tantas cosas que se dicen y se hacen y que son solamente recreaciones de tu de tu profunda y admirable imaginación y dramaturgia bueno un minuto de poesía cada día puede darnos un respiro de oxígeno ante tanto silencio mediático que hay para la el talento la cultura y la imaginación hoy día en el siglo veintiuno los medios están adormeciendo al mundo ya casi no se piensa en forma masiva de grandes temas solamente tonterías dios mío gracias amigos por ver este programa hasta la próxima chau